Hoy en CineDigital.tv platicamos acerca de la importancia de la iluminación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineDigital.tv y ya empezamos prácticamente con la parte de la postproducción del comercial. Sin embargo, queremos detenernos en este capítulo y platicar acerca de la importancia de la iluminación y mostrar algunas cuestiones que son sumamente importantes para poder lograr el resultado adecuado de acuerdo a lo que estemos haciendo. Desgraciadamente mucha gente cree que por tener una cámara súper sensible, una A7S, una A7R, una Canon 5D, etc., no necesita iluminar. Y esto es un súper, súper error. El hecho de tener una cámara que sea sensible a la luz, lo que hace es que no tengamos que iluminar con luces tan potentes, sin embargo, tenemos que iluminar. La iluminación es sumamente importante. Como vieron en el programa anterior, detrás de cámaras y en el anterior, sobre la parte de equipo, para efecto de la producción del comercial utilizamos dos lámparas CineLight 60 de Flotec. Estas son unas lámparas más o menos de 60 centímetros, son lámparas bastante anchas, de luz muy suave. Tenemos también sedas para suavizar la luz, aunque no tuvimos que utilizarlas. La luz de la CineLight 60 era lo suficientemente suave como para no tener que suavizarla más. Y tenemos algunos reflectores. Entonces, con todo esto fue con lo que moldeamos la imagen. ¿Cómo estaba el setup? Como lo pudieron ver la semana pasada, tenemos una lámpara del lado izquierdo de cámara, teníamos otra encontrada por la parte de atrás, teníamos un reflector de este lado y utilizábamos algo de luz de fondo del lugar. Entonces, con esto fue con lo que hicimos el setup. Pero vamos a mostrarles en primer lugar cómo se vería la imagen utilizando solamente la luz de la locación. Estábamos en una sala. Esta sala tiene un candelabro con cinco focos, de hecho bastante potentes, y es con lo que se ilumina. Entonces, vamos a mostrarles más o menos cómo se vería la pasta iluminada exclusivamente con la luz de este candelabro. Como lo pueden ver, se ve muy plana, no se ve atractiva, etc. Hablábamos de que tenemos una luz en la parte de atrás que nos ayuda a iluminar el muro. Así que vamos a encenderla y vamos a ver más o menos cómo se ve. Como pueden ver, la imagen sigue no siendo placentera, no se ve bien, no es estéticamente atractiva ni nada de eso. Ahora, una pausa aquí. Mucha gente cuando decía, cuando dijimos la referencia de que queremos lograr una imagen similar a Chef's Table, decían, sí, vas a utilizar una cámara fc5, vas a utilizar lentes size, etc. Con eso vas a lograr la imagen. Y como pueden ver, con un fc5, con un lente size, la imagen no se logra. La imagen solamente se logra a través de la iluminación. Obviamente, sí es importante la cámara, por supuesto, sí son importantes los lentes, pero es más importante la luz. Así que vamos a empezar a armar esta imagen y a mostrarles lo que hace cada una de las luces. Así que esto que están viendo es obviamente la imagen con ninguna luz para que se den una idea más o menos de la exposición. y vamos a ver qué es lo que hace la primera luz, la luz que tenemos al frente que se vuelve nuestro key light o nuestra luz primaria y es esto que están viendo aquí. Como pueden ver, esa es la que le da la mayor parte de iluminación a la pasta y de entrada vemos que nos cambia de forma muy considerable. Ya la pasta se ve bien, ya los colores se ven atractivos, en fin, se ve mejor, se ve mucho, mucho mejor. Las lámparas, como lo comentábamos, están a 4,500 de temperatura, no las pusimos ni todo a luz de día ni todo a luz de tungsteno, nos fuimos en medio, recordemos que estas lámparas son ajustables porque el look que nos dan es más agradable, más o menos por ahí sobre 4,500 de acuerdo a nuestra percepción. Estuvimos haciendo pruebas y 4,500 fue lo que más nos gustó. Se veía lo suficientemente bien para el efecto de lo que nosotros deseábamos. Ahora, si nosotros prendemos la luz de atrás, vamos a apagar la del frente y vamos a prender solamente la de atrás para que vean qué es lo que hace. Como pueden ver, le da forma, viste a la pasta y genera un poco de contraste. Esta luz está un poco más baja en nivel de intensidad. Recordemos también que esta lámpara es dimeable. Entonces, está a una intensidad más baja que la del frente para provocar también un poquito de contraste. Ahora, vamos a ver qué es lo que hacen las dos lámparas juntas. Como podemos ver, evidentemente ya el platillo se ve mucho mejor, se ve mucho más rico. La parte del fondo la tenemos que trabajar, todavía se ve oscuro, así que ahí es donde vamos a aprovechar las luces que ya tenemos en la locación y vamos a prender la luz de fondo para ver más o menos cómo se ve. Recordemos que estamos trabajando con una profundidad de campo muy corta, estamos trabajando de f1.4, entonces toda la parte de atrás se ve borrosa, sin embargo, le da profundidad y le da más textura a nuestra imagen. Entonces, ya empezamos a ver evidentemente el contraste, la imagen se ve mucho, mucho mejor. Sin embargo, tenemos ahí un detallito y para esto vamos a mostrarles cómo se ve ahora en el momento en el que agregamos el reflector. Este es un reflector de estos color plateado que va a rebotar un poquito la luz que tenemos para darle un poquito de color a los lados y darle un poquito más de riqueza a la imagen. Con ese toquecito creo que es el que termina de redondar la imagen y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, esta imagen que están viendo es una imagen directa en RAW de la FS5 en el momento en el que nosotros insertamos el material RAW del grabador de Sony Premiere en automático lo interpreta como RAW de Sony y hace que se vea cómo teóricamente se debe de ver. No tiene ningún tipo de corrección de color. Entonces, se pueden imaginar qué es lo que se va a poder lograr con la imagen una vez que trabajemos con la corrección de color. Esto, como se los comento, es tal cual partiendo del RAW y creo que la imagen es bastante placentera y se logra el objetivo de lograr una estética y una calidad de imagen similar a Chef's Table. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar con esto? Iluminen. Si no tienen acceso a equipo como la CineLite 60 y no pueden rentarlo o conseguir lámparas similares, utilicen otras lámparas. Prueben, a lo mejor con rebotadores, con difusores, con un pedazo de cartón, con papel aluminio, en fin, iluminen. En el momento en el que nosotros iluminamos, el cambio es radical en términos de la calidad de imagen y de lo que podemos lograr en una misma locación con la misma cámara y el mismo lente que tenemos. Pues bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.